No, no puede ser. Es él. Ah, sí. Es que se ha presentado aquí en mitad. Estábamos sacando para acá. ¿Qué cosas hicieron? Es para vacilar en nada. Este era más típico. Sería de un pico, un mina, un hogar siniestro. Me encanta tu propuesta. ¿Te fijas un vintage? No, solo un gigante. No, en serio, es un vintage. ¿Los compré un pelín? ¿Londres? No. Bueno, sí, entonces. Bueno, hay que escuchar a Londres. Ah, sí. ¿Qué te caes? Sí, ¿qué te caes? ¿El RIPA? Bueno, bueno, el RIPA fue entre el RIPA, el grupo que estaba en la que nos planteaba aquí. Bueno, sería esta esquina, que tiene un buen genero, que en esa plaza se llama Vestriar, y ahí se ha soñado, o sea, hay un culo. Sí, es Vestriar. Claro que sí. ¿Cordó? Hay todo para lo que diga. ¡Sé Cristo! ¿Pero qué os tiene esta mamá? Eso es una colección de mangacloria y en realidad para decorar las culturas embajadas catalanas alrededor del mundo. Que al principio estuvo a punto de diciembre, lo que es pauserán, no sé. Eso es lo que es. Yo voy a jugar. Pero lo que yo pensé, cuando tienes que estar en el barco por Cataluña, porque aunque vivas en el término de la canzana, en el barco por Cataluña, en el barco por Cataluña, en el barco por Cataluña, y en el barco por Cataluña, en el barco por Cataluña, y en el barco por Cataluña. Cuando al país a la canzana, no hubo algo como en esto. ¡Eh! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! Por eso lo hice, por eso ni por qué me pagaban un bastón, pero, sobre todo, por eso, la independencia es muy importante para muchas personas, como la de ella. Solo hay una chat por ella. O sea, para el contado a Maya, la que está volviendo la roda, ahí sí que se mueve mucho cash. Incluso para mí. ¿No puede acceder a la pareja de los comentarios de cuándo se los estaciba a la que estamos hablando? ¡Cinco de los! ¿Pero qué pasa la roda? Bueno, pues que hay un tanto... ¿Cómo se dice? Especial. ¿Casteado? Especial. Especial.